Sí, empieza Rally Frontera, cada año se hace, dame los detalles del Rally y los participantes que habrán. Bueno, como cada año ya la versión número 21 de este Rally Frontera 4x4 Aventura, comienza el 27 de febrero a las 7 de la mañana saliendo desde el Parque Mirador. Con un recorrido que salimos desde Santo Domingo, Azua, Baní Azua, Tamayo, San Juan. Es una etapa de alrededor de 7 horas para el primer vehículo y tenemos una cantidad inscrita ya y confirmada. Hasta este momento 560 vehículos y estamos esperando alrededor de 50 más que pueden entrar. Es decir que llegaremos a los 600 vehículos, que es una caravana muy importante para poder llevar todo este mensaje que tenemos 20 años ya llevando a la zona fronteriza. La primera noche vamos a dormir en San Juan, la segunda noche vamos a dormir en Restauración y la tercera noche en Puerto Plata con el Hotel Sede Blue Jack Star de Puerto Plata, donde tendremos una gran fiesta y es el Hotel Sede. Además siempre tenemos el auspicio de Quaker Stein, de Agua Cristal y otras industrias que nos están acompañando como todos los años en este magno evento. Hay muchas expectativas, la gente está muy entusiasmada como cada año y esperamos que se comporten como cada año bien y que respeten las leyes de tránsito ya que Rally en ninguna de sus etapas tiene velocidades que logren violar las leyes de tránsito. Sobre todo no tomar alcohol durante la ruta porque al final de cada etapa siempre tenemos una fiesta moderada y al final sí en el hotel en Puerto Plata tendremos una gran fiesta para todos los participantes. Llegaremos al malecón de Puerto Plata, a la zona de Long Beach y de ahí entonces en la noche ya sí tendremos la fiesta en el Hotel Blue Jack Star a todo lo harto. ¿Cuál es el costo de un género como es? El costo de inscripción para participar es sumamente barato, apenas cobramos 3.500 pesos para poder cubrir gastos de hacer el rally y de llevarlo a cabo. Además de los 3.500 pesos le estamos dando toda la publicidad, se le dan los tichets, las gorras, subveniles y hasta este momento hemos dado siempre el combustible. Este año todavía no tenemos combustible confirmado. esperamos sí poder tenerlo para el día de la salida del evento. ¿Cómo se puede comunicar con el Rally? A la oficina del rally que es al 683-0078, pueden comunicarse y ahí van a hacer todos los arreglos para los que falten por inscribirse. ¡Gracias!